Ladrones asaltaron una de las bodegas del Deportivo Ferrocarrilero y dejaron sin instrumentos a la banda de guerra del Pentatón militarizado de Río Verde. El atraco aparentemente sucedió en la víspera de Navidad, ya que los integrantes de la institución se presentaron a ensayar después de esta festividad. Al llegar a la bodega ubicada en la calle Gabriel Martínez, al interior del campo ferrocarrilero, descubrieron que esta fue saqueada. El motín fue equivalente a 24 cornetas profesionales, 36 clarines y 36 vestiduras de estos instrumentos. Los comandantes del Pentatón por medio de redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para que realicen el reporte del posible paradero de lo robado. Esto con el fin de recuperarlo, ya que estos instrumentos son imprescindibles para seguir con la labor de formar la juventud de Río Verde. La denuncia formal ha sido interpuesta y las autoridades municipales están dando seguimiento a este caso. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.